¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a tu casa, bienvenidos a Sonora Norte, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a hacer un recorrido, una caminata por ahí, por lo que es el Cerro del Tecolote. Por ahí me comentan que tenemos varios vestigios de los antepasados y vamos a ir a conocerlos. Es un recorrido, una caminata para empezar a llegar de aquí allá, del ranchito donde estamos, hacia el cerro donde vamos. Aproximadamente unos 3, 3 kilómetros y medio más, lo que haya que subir en la loma, ¿no? Así que, vamos a hacer un recorrido, acompáñame, vámonos a caminar y a conocer el Cerro del Tecolote. Vamos a darle. Esas tierras ya son de, bueno, son las tierras que eran de mi señor padre, el señor Ángel Alcaraz, pero ahora ya se quedó mi cuñado, José Manuel. El güerito que ya lo conocen también ustedes ahí en algún video. Estas son vacas de él, de hecho, que están ahí aquí. Unas cuantas vaquillas. ¿Qué pasó, amigo? Nada, te voy a dar vaquillas. ¿No pudiste ya pasar por ahí? Cerro de lodo. ¿Por qué? Mucho lodo. Ah, ¿me así no? Te voy a gastar bastante en estos días. ¿Y no te dije de allá que te den cara pa' acá? Voy a pasar por aquí por la orilla. Aquí puede, le pasa a la orilla. Aquí está, abajito. Es parte de lo que es el río Magdalena. Seco totalmente. Pero bueno, es parte del vaso del río Magdalena, ¿no? De donde vamos es allá, arriba. Arriba de ese cerrito. Ahí es donde vamos a subir. Ahí es donde vamos a explorar un poquito, a caminar. Y esto, este es el río, el río Magdalena. Que corre, pues, obviamente, acá está Santa Ana. A mi izquierda, Santa Ana. Y corre hacia, hacia abajo, hacia el ejido. Hacia el ejido, claro, que lo ponemos a este lado. Vamos a avanzar. Andamos aquí, mire, vamos a explorar aquí lo que es el cerrito este de acá arriba, de atrás. Vamos a caminar un buen rato por ahí. Esperemos, esperemos encontrar algo, algo interesante que mostrarles. Por ahí me comenta quien nos trajo. Que aquí podemos encontrar bastantes vestigios, vestigios de nuestros antepasados indígenas. Lo que es un puntito de flecha, mucho barro. Dice que se han encontrado metates, entre otras cosas. Estamos como a unos 3, 4 kilómetros de la casita nuestra, en el rancho que está del otro lado del río. En aquel cerro de acá. Entonces, siempre ya tenemos como una hora caminando aproximadamente. Y vamos a subir, vamos a subir aquí al cerro para buscar algo interesante. Para buscar lo más interesante que podamos mostrarles a cada uno de ustedes ahí. Ahí están, ahí en su casita. Estás en Sonora Norte. Si te gusta el contenido que estás mirando, ahí regálame, regálame un like. Además, suscríbete al canal, comparte el video. Coméntame, coméntame, ponme un comentario de qué te parece, qué te parece esta área a YouTube. Y a JDR tu amigo. Le gusta mucho, le gusta mucho leer, leer tus comentarios. Vamos a darle por aquí, vamos a buscar el acceso más fácil que encontremos. Estuvo lloviendo ayer, entierro, 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 dos, tres días. Bastante lluviosos. Si usted se fija, se lavó el terreno, se lavó el terreno. Y entonces pudiese ser, pienso yo, que se facilite un poco más el percibir algún puntito de flecha, un pedernal, lasca quizá. Acompañándome, mi sobrino Meño. Saludazos desde acá en Sonora. Andamos aquí, miren, con J.R. acompañándolo en esta exploración. Nos encontramos en el Cerro del Tecolote, así se llama por este lado. Cerro del Tecolote, así mero. Así que, mis amigos, la caminada va a estar buena. La escalada. Así que, vamos a darle, mijo. Vámonos, síganme. Aquí andamos con Meño, de mi canal, hermano. Acá en Sonora. Mira esto. ¿Qué fue? Como tiene incrustado. Pues, ¿qué será? No sé, pero brilla muy bonito. Sí, está curada. Está curada, ¿no? Brilla muy bonito con el salón. Está buen, excelente. Miren que bonita vista tenemos, de acá en las alturas. Acá enfrente. A ver los pinos, mira. Lo alcanza a ver los pinos. Perro pedregoso. Sí, acá se ve el ranchito. El ranchito donde estamos nosotros. Y aquí dominamos, si no el mundo, si dominamos un poquito más, este malo meño. ¿Verdad? Vamos para arriba. No, te pregunto, ¿aquí hay los cerros que se ven allá del fondo? ¿Los cerros que se ven allá del fondo? ¿Son los de Trincheras, no? Acá a la izquierda. Sí. A ver. Estamos a Trincheras, se supone que está a 35 kilómetros. Más o menos, 35 kilómetros tenemos en el municipio de Trincheras. Aquí está elegido el claro, miren. Aquí está elegido el claro. Aquí lo vamos a ver. Y por acá tenemos Trincheras. Por acá atrás, Cieneguita, mi hijo. Sí, de este lado hay otro aquí que se llama Cieneguita. Pero sí, a 35 kilómetros, aquí son los cerros de Trincheras. Vamos a seguir subiendo un poquito más. Hace lógica pensar que vamos a encontrar esto cuando estamos a 35 kilómetros de un gran asentamiento, ¿no? Sí, definitivamente, recuerden que Trincheras es uno de los principales lugares, pues, con muchas ruinas y vestigios de nuestros antepasados, ¿no? Entonces, todo este asentamiento de los mismos, de las mismas tribus, vamos a seguir allá para arriba. Miren esta piedra, mi gente. Qué bonito. Qué bonita está, qué bonito brilla. Qué bonito. Tiene algún tipo, algún tipo de mineral. Y hay muchas, muchas piedras así. Esa igual. Esa igual. Vamos a pegarle para este lado de acá ahora, porque ya el guía ya nos va a dejar aquí. Se nos va a ir el guía. Vamos a quedar. Ve mi compañero. Ve mi compañero Meño, nada más. Así que... Vamos a pelar ojo por donde andábamos. Son terrenos que pocas veces, mis amigos, en lo personal, pocas veces he recorrido. Ya que nosotros siempre nos hemos movido los cerros de aquel lado, ¿no? Pero, ahora, ahora le dimos un poquito para este lado porque nos dijeron que le pudimos encontrar algo, algo interesante. Y no tengo la menor duda de que lo podamos, de que lo podamos encontrar. Es cuestión de dedicarle tiempo, con paciencia. El guía, comenta del guía que traemos, que no quiero salir en cámara, pero nos dice que todos estos montículos de piedra que se ven aquí, estos vestigios que quedan, se dicen que, pues fueron de los asentamientos que hubo aquí en el pasado, ¿no? En la antigüedad. Ah, sí. Y sí se ve, ¿no? Se ve formado un poco. Lo que era quizá un muro de piedra, ¿no? Bueno, a lo mejor una casita, a lo mejor otra edificación, pero, pues sí, sí suena lógico porque además de eso, estás encontrando barro, mejor. Estamos encontrando barro, no lo habíamos encontrado. Y justo aquí, justo aquí estamos hallando barro, ¿no? Muy pequeño. Muy pequeño, ahí hay otro. Pero sí. ¿Y ya también cuántos años hará de eso? ¿Cuántos años, hijo? ¿Cuántos años? Esa es historia, pura historia. Historia enterrada, historia sepultada, historia caída. Mira, aquí tenemos también, mira, algo de lo que comentábamos ahorita. Hay un círculo, un círculo de piedra. En algunas otras lugares donde han dado le dicen un rodete. Y sí, efectivamente, es un rodete que utilizaban nuestros antepasados. Seguramente, seguramente, pues aquí, aquí tenían sus casitas, ¿no? Miren, perfecto, aquí está perfectamente delineado. Entonces, este es parte de lo mismo. Miren que ahorita vista tenemos, tenían buena vista. Aquí es importante que habitaban porque aquí justo abajo pasa lo que es el río. El río Magdalena y en ese tiempo seguramente había mucha, mucha agua, ¿no? Ahorita pues está seco, corre nada más cuando, cuando lluvia. Pero en ese tiempo seguramente había mucha agua. Entonces, de aquí tenían las tierras de siembra, pero también tenían el agua, ¿no? El río y una muy buena vista. Así que, así las cosas. Otra formación rocosa, ¿no? Sí, acá está. Esto se ve un poquito más preservado. Sí, sí, está mucho más conservado, claro. Vamos a ver este tipo de rodete también que tenemos aquí. Sí, sí, aquí está, miren. Seguramente en todo esto había varias, varias casitas en toda esta zona. Y ahí están los vestigios, ¿no? De esto, de esto que les comento. Hay mucha piedrita, mucha piedra muy bonita que brilla, muy bonito. Con mucho, hay mucho mineral seguramente aquí. Y sí, están bien, bien, bien interesantes. Pero bueno, nosotros queremos encontrar, queremos encontrar algo parecido a un molcajete. Alguna puntita de flecha. Y vamos a caminar bastante hasta que logremos encontrar algo de esto. Así que, vamos a, a terquearle, a terquearle aquí. Miren, mi amigo, como aquí. Cerquita aquí donde están las casitas o lo que haya sido las construcciones ahí. Esos rodetes de piedra que estaban ahí. Aquí alguien vino y seguramente andaban detectando, ¿no? Detectando metales y aquí perforaron, perforaron bien hondo. De hecho, está muy hondo, tiene como un metro y medio, dos metros de profundidad. Y unos dos metros de diámetro, la perforación. Y se ve ahí en barro, en barro. Como que reventaron una ollita, tal vez. Entonces, seguramente algo, algo sacaron por este lado. Quién sabe si sacarían algo de valor. Pero por lo menos, este, lo intentaron y le buscaron. Yo pensaba que era una cañada que empezaba ahí. Pero no, es simplemente un hoyo y que se nota que lo trabajaron. Que lo trabajaron con pala y pico, ¿no? Quién sabe qué encontrarían, qué encontrarían en ese lugar, ¿no? Mira, mira, mira. ¿Ves? Mira. ¿Te fijas? Tiene filo. Y me comenta que las que ha encontrado ella son de este material, así. Y si te fijas, está filozón y tiene como la forma de la punta. No sé qué opinas tú. Tal vez la empezaron a trabajar, ¿no? No está terminada. Pero el material es un material bien interesante. ¿Qué será? ¿No va a saber nada? No, no sé qué tipo de material será. Independientemente, si era punto o no era punta, como que sí la empezaron a trabajar. Pero creo que le faltó, le faltó trabajo, ¿no? Pero si tiene la pinta ya, ¿no? Tiene la pinta, si le falta punta nada más. Más. Más pegadita la punta y más fuerte. Atrás. Pero, está interesante. Guárdala, guárdala. Vamos a llevársela a mamá. A llevársela a mami, a mami. Quería venir, quería venir mi hermana de acá al rancho a caminar, pero... Se ocupó un buen ahí, mi hermanita. Se ocupó un buen. Acá está, mire. Aquella, aquella de allá, a ver si se alcanza a ver. Ahí está. La casita. Esto era parte, parte de un, de un metate, mire. Mira esta. Aquí está formado, pero es solamente un, solamente un pedacito. Pero, sin duda, era parte de un, de un metate. Ahí la vamos a poner. Miren esta, esta piedrita, gente. Que perfectamente tiene marcada la veta. Aquí. De un material distinto. Muy interesante. Quién sabe qué tipo de material, pero es, es, está perfectamente. Donde iba la veta. Perfectamente marcada. Qué chulada. Todo este asentamiento. Se notan diferentes rodetitos. ¿Qué tribu teníamos aquí, hijo? ¿Sabes? Los papagos. Los papagos. Sí, un papagos. Un papagos. Gente del desierto. La gente del desierto estaba aquí, mis amigos. Esto, mira, también era parte, era parte de un, de un metate. Aquí empezaba. Aquí se hacía. Hacia abajo, ¿no? También era parte de, de un metate. No sé por qué no puedo encontrar algo más completo, mis amigos. Más completo. O completo, ¿no? Qué chulada sería. Si me encuentro uno completo. Me cae que lo cargo. Hasta. Hasta cinco kilómetros. Más allá. Más allá. El rancho. Pues aquí, aquí sigo, mis amigos. Aquí sigo. Viendo para el suelo. Buscando, levantando piedras. Y todo lo que se parezca, ¿no? La verdad es que no he encontrado nada muy fidedigno, pues. Que digas, esto es, ¿no? Excepto, un pedazo de, de metate, que hice, no tengo duda. Pero lo que es, una punta de flecha. O algo más, más formado. Lo que he encontrado. Aquí como, como una hora y media, yo creo. Aquí, caminando. Cerrito de la Loma. Lo peor que puede pasar es que nos vayamos sin, sin encontrarla, ¿no? Pero, pero valió la pena la caminara. Repito, hace muchísimos años. Muchos, muchos años de que yo estaba pequeño. Que no venía para, para este lado. Siempre me muevo para el otro lado que usted ya conoce. Allá los, los cerros de, del pedregoso. Aquí se le llama el Tecolote. Primo mío. Un primo mío. Un saludazo ahí a, a Saúl, Saúl Alcaraz. Saludos a tu esposa, Almita. Un abrazo. Él es el que tiene aquí abajo. Aquí abajo, al pie del río. Y de la Loma, perdón. Este, un ranchito. Y ahí tiene las, las vacas. Ahí tiene un ranchito. Y es el que conoce bien estos, estos terrenos. Así que, si no encontramos, una punta como tal, amigo. Nos va a quedar la, la experiencia. Que no es poca cosa. Imagínese. Cuántas personas no desearían andar. Aquí. Aquí en el monte, rodeado de la naturaleza. El canto de los pájaros. Está fresco porque llovió bastante en estos días. En estos dos, tres días pasados llovió bastante. Acá tenemos, mire, el cerrito de la Pima. Este lomito de, de vaca que se mira por aquí. Mis papás. Hablaba mucho del cerro de la Pima. Iban a, a las pitallas por aquel lado. Iban también a, a sacar enjambres, miel, miel, miel de abejo. Allá a la, a la Pima. ¿Qué fue, mijo? ¿Cuál es tu experiencia después de esta caminada? Que, que no ha tenido mucho fruto, ¿no? Pues, encontramos poco, la verdad. Pero, pero, por la experiencia, no era que arriba ya lo vale, ¿no? Quizá ahorita, a lo mejor sale algo. Vamos a seguir buscando todavía un ratito más. Así es. Miren qué bonita. Qué chulada de, 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 de cholla, mis amigos. Es nomás. Brilla con el sol. Bonita, bonita. Aproximadamente, más de tres metros de altura. Aquí alrededor, lo típico. La pitaya, el cigiri, la cholla, el locotillo. La gobernadora, o que de hondilla. Eso es lo que, lo que tenemos por acá. Un que otro palo verde. Y es lo, pues la flora típica de, de, de la región, ¿no? Y en fauna, pues, tenemos por ahí lo que son los, Un que otro venado. Hay, hay muy poco realmente, pero sí de repente se deja ver. Un que otro venado, venado gura. Es el que, que tenemos por aquí. Pero, realmente, pues no hay mucho, ¿no? La verdad es que no hay mucho. Pero sí de repente podemos ver un que otro venadito. Jabalí. También, eh. Y lo clásico, ¿no? Obviamente, pues las serpientes, la cascabel que abunda. Pero ahorita, pues todavía no es, no hace el tiempo. Ahorita podemos andar todavía tranquilos. Tranquilos, sin el peligro de que los vaya a morder una, una cascabel que no se descarta, ¿no? Siempre tiene que andar pendiente uno del monte porque, pues de repente, salen antes de tiempo. Y terminan, y terminan sorprendiéndote. Esta es la, la viznaga, mire qué. Qué tamaño tan, tan grande tiene. Yo miro es 1.85, mis amigos. Y vean, me llega al pecho. 1.50, ¿no? Fácil. Está muy grande, está muy grande, miren, amigos. Qué, qué gran. Qué gran viznaga. Pócalo así, mira. Esto también, en dado caso de que, esta piñita, de que andes, este, con necesidad de alimentarte. Pues esto te va, te va a sacar de apuros. No digo que te va a llenar, o que está muy bueno, ¿no? Pero sí, la verdad. Esto. Ahí enfócalo así. Tú te lo comes. Acá se cuenta, es pura semillita, como si fuese una pitaya. No está mala. Tampoco es muy dulce. Pero, 100% comestible. Si te encuentras en necesidad de agua en el desierto, esta, quítale, arráncale un pedacito de este loco en las espinas. Sácale un triángulo y chúpalo. Es el único cactus. No te va a causar problemas en el estómago. Y nada por el estilo. La viznaga, no lo olvides, amigo. No lo olvides, pero tampoco la lastimes por lastimarla, ¿no? Eso es en caso de ser totalmente necesario. Ya viene floreando la pitaya, mi gente. Ya viene floreando la pitaya. Miren, qué hermosa florecita. Qué hermosa florecita tenemos aquí. De la pitaya. Cosa bonita. Cosa bien hecha. Chulo, bonito. Chula, bonita está. Vean, ya el fruto, el fruto. La pitaya ya viene por ahí para... Vamos a tener, ya quizá, podamos degustar el fruto del desierto, lo que es la pitaya. Es mucho cotillo, como ya le mencioné ahorita. Y el cotillo, pues da su frutito, ¿no? Da su frutito que ya se los he mostrado también. Miren, este cuen tiene cierto grado de miel. Ahí está, miren. No sé si se enfocaría. Ahorita tenemos una gotita de miel. Totalmente comestible, dulce, muy buena. En tiempo de necesidad. Como ahorita, pues que no hay mucha pastura en el monte. Está muy seco todo. El venado bura se alimenta del fruto del ocotillo. El fruto del ocotillo. Lo que es la chupita, ¿no? Como le digo yo. Las chupitas. Así que, si usted anda también en el monte. Con necesidad de comer, alimentarse. Pues no dude en entrarle al ocotillo. Alguna cantidad de energía le va a proveer. Ténganlo por seguro. Está bien resbalosa la bajada, mis amigos. Bien, bien resbaloso. Mucha piedra suelta, ¿no? Descuido. Nos vamos a dar un centón. Y ya no hay refacciones. Al menos para mí. Bajando del cerro. Bajando de la loma de acá arriba del cerro, amigos. Nos encontramos aquí abajito. Lo que es el ranchito de mi pariente, de mi primo, Saúl. Aquí encontramos el corral donde el ordeña. Bueno, ya se llevó las vacas, creo. Aquí dejó pura un ganado que trae aquí suelto. Dejó algunas vacas. Y ahí le tiene el agua en esas llantas, ¿no? Ahorita vamos a mostrarles ahí. Está bien agradable este lugar. Está bien agradable. Y estamos en la orilla. En la orilla del río. Más amorcito, aquí abajo de la loma. ¡Qué chula! Ahí está la rayita, miren. ¡Yule! Este es un chino, mi gente. Este es un árbol de chino. No es lo mismo el chino que el encino, ¿no, mi hijo? Creo que no. No es lo mismo el chino que el encino. Pero está bien a todo dar, miren. Mira qué bonito. Bonito, bonito los arbolones. Esto es especial para poner el asadorcito de abajo. Casi ni nos gusta. Traer unos refrescos. Y con eso, ¿no, mi hijo? Una musiquita de Lalo Mora, hijo, mi sobrino. ¿Cuál te gusta, hijo, de Lalo Mora? Eh, me gusta mucho la de con el brazo derecho. A ver, ¿cómo dice? Échale, échale. No, me da pena. Me da pena. ¡Ay! Uy, la no, ya se siguió aquí mi sobrino. Pero bueno. En fin. Aquí está el agua para los animales, para las vacas. Unas llantas tremendas de yucle. Trajo mi pariente para acá. Y aquí las llenó para que tomen agua, pues. El ganado tiene un pocito que está aquí. Está a punto de secarse también ya. Tristemente. Necesitamos que llueva, que corre el río, para que se aliviane aquí. ¿Está fría? ¿Está agradable? Está agradable. Casi me lo dejo bañar ahí. ¿Vale a ver la pelonera, mis amigos? ¿Roy calor? Río calor macizo, eh. Ah, chin rin. Ah, está súper agradable. Súper agradable. Listo para seguirlo hasta rato. Bueno, mis amigos, de aquí nos despedimos. Me despido. Les doy las gracias por haberme acompañado en un nuevo video. Fue una caminadita interesante. Una caminadita interesante. No encontramos lo que buscábamos. Pero, lo paseado, ¿quién no los quita? Gracias por estar una vez más en esta, en esta que es su casa, Sonora Norte. Yo soy tu amigo JR y te digo, cuídate mucho, mi amigo. Cuídate mucho porque quiero verte pronto, pero quiero verte, quiero verte bien. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Vámonos! ¡Gracias!